Ya estoy harto de dar la razón al que luego me pisa Ya estoy harto de hablar sin mi voz y reírme sin mi risa Cuando ya no me puedan herir Cuando revienten las rejas que tengo ante mí Me iré a vivir a casa de la dama feliz Ya estoy harto de andar dando palos de ciego entre sueños Ya estoy harto de diferenciar entre grande y pequeño Cuando solo se acerquen a mí los lamentos de un mundo que empieza a morir Me iré a vivir a casa de la dama feliz